Ahora sí, vamos a saludar a nuestro siguiente entrevistado, o nuestro primer entrevistado en realidad, en presencia, en directo, digamos vivo y directo. Él es Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de la Central de los Trabajadores de Argentina, a Director del Departamento de Discapacidad ATE, Consejo Directivo Nacional. Si me equivoco al decir las cosas, por favor, corregíme, y también a Carlos Ferreres le damos la bienvenida a Oliver Rehursen, Marians Monzor, lo saludamos, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Bien, Carlos, muy buenos días, muchas gracias por tu participación en nuestro programa. Uno de los objetivos que nos proponemos cuando decidimos hacer un programa que tenga que ver con los derechos humanos es dedicarnos a la agenda, pero también pensar en cómo implantamos nueva agenda en la materia, en materia de derechos humanos, y la situación de la discapacidad y de los derechos de las personas con discapacidad es un tema que uno no ve casi en ningún medio comercial y en pocos medios autónomos muchas veces. Por eso nos parecía interesante hablar con vos, Secretario encargado de la cuestión de discapacidad en la CTA Autónoma, y ver en qué panorama, qué situación podemos trazar de los derechos y la realidad de las personas con discapacidades en la Argentina de estos días. Bueno, la verdad es que este es un tema que está bastante ocultado. En general, la sociedad no se hace cargo que en su seno entre un 10 y un 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad y que esas personas con discapacidad no pueden acceder a los derechos. Es decir, que la problemática de la discapacidad, que es un problema político, es una construcción política, estás sumamente vinculado con la cuestión de los derechos humanos. Había un relator especial de Naciones Unidas, Ben Nisquit, que decía que era notable ver que en un sujeto, en una persona, en un hombre, en una mujer, un niño, un niño, había tantos derechos que estaban siendo vulnerados simultáneamente. Por ejemplo, mínimamente digo, ¿no?, el derecho a poder acceder a la educación en todos los niveles, al transporte público accesible, y así de seguido en prácticamente todos los derechos. Carlos, yo estaba leyendo algunas entrevistas que te han hecho, algunos documentos muy interesantes que vos has hecho, y me fijó una idea, ¿no?, que tiene que ver con esto, los derechos requieren de un compromiso y de una exigencia al Estado para que los cumpla. Sin embargo, la práctica y la política en la Argentina, y supongo que también en muchos lugares de Latinoamérica, producto del neoliberalismo y del modelo neoliberal en la economía, han tenido que ver con algo que vos definías como la tercerización, como llevarlo hacia las ONGs, quitarlo de la relación ciudadano-Estado propia de una democracia de verdad para convertirlo más en un ámbito que tiene que ver con el negocio o con la asistencia o la caridad. Así es. En realidad, la discapacidad es una de las grandes deudas que tiene la democracia con este colectivo. Realmente nunca hubo, nunca estuvo en la agenda de los partidos políticos, en la agenda de los distintos gobiernos que accedieron al poder, esta problemática. Nosotros tenemos que entender, para explicar un poco esto, que nosotros vivimos en un sistema capitalista que se caracteriza por llevar cada vez más a amplios sectores hacia la marginalidad, hacia los márgenes. Acá de lo que se trata es que el sistema no tiene intenciones de integrar y de incluir a las personas con discapacidad porque hay otros muchos más que pueden hacer funcionar el sistema, y entonces este sector, este colectivo, como muchos otros, podemos hablar de los pueblos originarios, podemos hablar de la niñez, podemos hablar de los adultos mayores, que no son objeto de políticas para incluirlos y poder dar o que tenga este colectivo una vida digna. Hay una nueva ley de discapacidad en curso, no sé, aquí hay audiencias, también hay nuevas, hay una convocatoria hasta el 25 de mayo para aportar ideas o para generar una nueva ley. ¿Esto puede ser llevadero, puede ser funcional? ¿Cómo lo ve esto, Carlos? Mira, yo tengo una militancia bastante larga en este tema y cuando está la decisión tomada de que no se va a actuar sobre estas cuestiones, empieza lo que nosotros llamamos el anuncionismo, ¿no? Se empiezan a anunciar, y yo me acuerdo de Michetti, la ex vicepresidenta de Macri, que armó una agencia que es una cáscara vacía en realidad, y destruyó lo que era la Comisión Nacional de Pensiones, destruyó lo que era la Comisión Nacional de Discapacidad, y distintos entes que tenían que ver con el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Es decir, prácticamente destruyó toda la institucionalidad que tenía que ver con la discapacidad. Ahora, esto no fue gratuito. Una de las primeras medidas de Macri fue eliminar las pensiones no contributivas. Fueron cientos de miles de personas que quedaron sin los miserables pesos que obviamente están bajo la línea de pobreza. Y respecto a la pregunta concreta, bueno, nosotros vamos a participar, vamos a estar, pero no tenemos demasiadas ilusiones. Nosotros, y sobre todo por la situación en la que está atravesando el país, no es vano pensar que no tiene uno que anidar muchas esperanzas con esta deuda que contrajo el macrismo, como se está llevando esto de pagar la deuda, la pérdida de la soberanía en lo que tiene que ver con las políticas nacionales. Entonces, digamos, no es un escepticismo barato o de café, sino que nosotros estuvimos con muchos presidentes, los compañeros de delegaciones de nuestra central, digamos, casi desde Kirchner hasta acá, y realmente, digamos, mucha recepción, muchos, sí, sí, muchos derechos, pero no se avanzó y no se profundizó. Y desde los medios, ¿no?, como uno, no sé, siempre me surge esta pregunta de cómo podemos visibilizar o ayudar a que se vean esta problemática y de alguna manera ir modificando o haciendo que esto se, al visibilizarse, se haga algo, ¿no? No sé, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, he visto que hay colegios donde los chicos no tienen a sus maestras recuperadoras, se dice integradoras, integradoras, no pueden ir a la escuela si no está la maestra integradora, que tienen que llenar papeles y papeles para poder, tanto las madres o padres o las familias, como las maestras, no sé, las obras sociales se han ido diluyendo, han cerrado las farmacias que era para personas con discapacidad, y bueno, que también había colas interminables, no sé, uno llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 3 de la tarde para buscar medicación, y si tenía un sellito de menos, un numerito marcado de más, vuelta al psiquiatra o al... bueno, en cuestión de discapacidad mental, ¿no? Y veías personas que estaban con todo tipo de discapacidad esperando horas y horas, sin un baño en esas farmacias, estoy hablando de Irigoyen y 9 de Julio más o menos, por decir un par de cosas que uno ha visto. Entonces, ¿cómo visibilizamos estas problemáticas que seguramente siguen existiendo? Sí, la verdad que es una cuestión muy complicada, no es simple, y realmente es así, esta es la realidad. Y nosotros vamos a seguir dando nuestra pelea y nuestra lucha y vamos a insistir permanentemente ante los gobiernos, vamos a presionar de todas las maneras para que se cumpla, al menos con la legislación que ya existe, y que basta, que bueno, sí, tal vez necesite algunos arreglos acorde a los nuevos tiempos y las tecnologías que hay. Pensemos, por ejemplo, en el teletrabajo, que modifica lo que es llegar hasta un lugar y hacer las tareas, cosa que reivindicamos porque no queremos más el cuartito del fondo, que era donde históricamente se ponía la persona con discapacidad, cualquiera fuera ella, para esconderla, porque la verdad andaba vergüenza, ¿no?, de asumir esta condición. Bueno, nosotros tenemos un gran orgullo desde nuestra central autónoma de estar militando este tema, de tratar de llevarlo a todas las regionales del país, nuestro sindicato de base ATE también está acompañando, potenciando esto. La cuestión de cómo visibilizar todo esto, bueno, eso es todo un debate y es, este, yo creo que hay que estudiar y analizar porque acá están sucediendo, el sistema está cometiendo atrocidades a distintas grupos vulnerables como la niñez con el hambre, que es, por otro lado, la mayor generadora y multiplicadora de discapacidad por la falta de nutrientes y también sobre los pueblos originarios, sobre muchos sectores de la sociedad. El capitalismo es impiadoso y, bueno, da muestras de ello. Y nosotros venimos observando esto que decía hace un rato, ¿no?, de que la sociedad no se hace cargo de que tiene esto. Y tenemos también, yo no recuerdo el nombre de la autora que era una socióloga que dijo que, decía ella, había escrito que después del 2001, el que se salvó no quería saber nada con aquel que había perdido y se desinteresó. Ustedes solamente recuerden cómo nos conmovíamos en los 70, con aquello de a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre de la autora en este momento, que lo decía, me acuerdo que estábamos en un acto en una par y todos nos conmovíamos y ahora vemos a la gente comiendo en la calle. Así que, cómo visibilizar esto es realmente todo un debate, ¿no? Es algo que tenemos que pensar, repensar. Y, bueno, yo les agradezco enormemente porque este es un lugar donde se visibiliza, ¿sí? en algún sentido la problemática y la lucha que se va dando. Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de la CTA, Director del Departamento de Discapacidad, ATE, Consejo Directivo Nacional. Muchísimas gracias por este encuentro con Alegarme Amor. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta pronto.